Son muchas las inquietudes, preguntas e interrogantes que surgieron en la colectividad venezolana luego del que el presidente constitucional, Nicolás Maduro, anunciara la creación del petro en Venezuela. Hasta la fecha va en ascenso la nueva moneda que llegará para cambiar el destino económico del país. Una de las ventajas de la criptomoneda es que no cuenta con billetes impresos o monedas de metal, además de que no está controlada por el sistema financiero internacional, lo que permitirá el pago fácil y directo de cualquier persona por bienes, servicios o compras, ya que su uso es puramente electrónico controlado por una red específica en computadoras o celulares. En avances para la nueva moneda, el presidente Maduro designó al constituyente Carlos Varga, quien asumió la superintendencia de la criptomoneda venezolana y además estudiará la relación mundial. Se conoció que la moneda digital será preeminada por el Estado para gestar en primera instancia los bienes intercambiarios del país. Señaló el superintendente que la intención de la comisión que preside es tener control de las personas a las que se les asigne la nueva moneda. Es importante acotar que desde el 22 de diciembre se abrió el Registro Único de Minería Digital para tener acceso a los petros y otras criptomonedas. Este proceso de captación estará abierto hasta el 21 de enero de 2018 y será indispensable para quienes adquieran este nuevo mecanismo financiero. Desde el Estado Bolívar, Aníbal Pinto, Informativo Popular.